Ando buscando el amor que hace tiempo de mes se escapó Me busco en las calles, en las fiestas, en cualquier esquina Sin encontrar a la mujer que le dé los aneveras Desde que nada estoy, por encontrar la felicidad Y a mi corazón hará nuevamente soñar Y de por qué tengo fe, por qué a con qué encontraré El amor, razón del amor, que no siempre anhelé Desde que nada estoy, por encontrar la felicidad Y a mi corazón hará nuevamente soñar Lo que sentiré, por qué tengo fe, por qué a con qué encontraré El amor, razón del amor Que lo siempre anhelé El amor que siempre anhelé Besos y caricias La mujer, la mujer, la mujer Ya nele La mujer, la mujer de mi vida Que a mi corazón hagan palpitar Como la mujer, la mujer, la mujer de mi vida Para besar y tenerla como la nele Ser la mujer de mi vida Para besar y tenerla como la nele ¡Ay, qué rico! Que me quiera a mí, que me sepa amar La mujer, la mujer de mi vida Para vivir con ella, con nadie más La mujer, la mujer de mi vida Que me arranca estos engavios de soledad De soledad La mujer de mi vida ¡Vaya! La mujer, la mujer de mi vida Busca de la mujer de mi vida 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 Yo la buscaré porque tengo fe La mujer de mi vida Dios me va a conceder la que yo siempre me leo La mujer de mi vida La que no tranquila, que me llene de alegría La mujer de mi vida Para formar con ella una hermosa familia La mujer de mi vida Que me quede a mí, que me sienta a amar La mujer de mi vida Para vivir con ella, con nadie más, con nadie más La mujer de mi vida ¡Vaya! ¡Ay, qué rico!